Autoridades municipales de la Universidad de Guanajuato y estudiantes se reunieron para diseñar estrategias que ayuden a disminuir la inseguridad que viven los estudiantes de la máxima casa de estudios de la entidad. El alcalde de Guanajuato, Luis Gutiérrez Márquez, escuchó de viva voz la inquietud que tienen los alumnos por los índices de inseguridad que se viven en la ciudad. Durante más de dos horas estuvieron exponiendo los delitos de los que han sido víctimas los estudiantes, además hablaron de las estrategias que se pudieran implementar para bajar los índices delictivos. Entre los acuerdos a los que llegaron se encuentra el que la Universidad de Guanajuato tenga contacto directo con la Dirección de Seguridad Ciudadana para dar atención oportuna a cada reporte que tenga la institución, además de reuniones mensuales entre las autoridades municipales y universitarias para ver cada caso en concreto. También se habló de difundir medidas preventivas entre los estudiantes. Luis Gutiérrez Márquez se comprometió a reforzar la capacitación de los elementos de policía para que sepan cómo atender a las personas cuando reportan algún incidente. Las autoridades universitarias entregaron al Director de Seguridad Ciudadana una copia de los 44 testimonios que recopilaron de estudiantes que han sufrido algún tipo de delito como robo, asalto violento, ultraje o intento de violación. El compromiso es que también los alumnos reporten a la universidad cuando sufran algún tipo de ataque para así canalizarlo y que sea atendido de manera inmediata por la Dirección de Seguridad Ciudadana. Los cinco puntos de mayor riesgo para los estudiantes de la Universidad de Guanajuato por la inseguridad son Pastita, Túnel Noreste, Carcamanes, Noria Alta y Valenciana. El secretario académico del Campus Guanajuato, Eloy Juárez, mencionó que el mayor número de testimonios se presentaron por robo con lujo de violencia, aunque también se detectaron dos intentos de violación. Por ejemplo, con arma de fuego y en vehículo fueron seis y con arma de fuego y a nivel peatón en Positos fue uno. Y otros se tienen donde hay cuatro agresores, algunos de sus seis eventos donde son con una motocicleta roja en la zona de Noria Alta o se tiene identificado quienes son nada más que van a golpear personas y ya que están golpeados les roban sus pertenencias. Durante la reunión de autoridades municipales, universitarias y estudiantes, un joven colombiano que está en Guanajuato de intercambio expuso que fue detenido de manera arbitraria por elementos de la policía preventiva apenas el fin de semana. Yo quien era, me identifiqué delante de los policías a un en Positos como estudiante de la universidad y no importó, no hubo ningún impacto positivo en un procedimiento o algo, me preocupa la opinión que tiene la gente de la policía municipal de aquí en Guanajuato, sobre todo los extranjeros que vienen a estudiar aquí y que le dan vida a esta ciudad y son víctimas también de la policía. Carmen Pizano, Zona Franca.